Hoy día, con el Museo Saludio de la Administración de la Universidad de Tino-Leste de Unión, el objetivo de un nuevo servicio de tímido y el progreso de la Universidad de Tino-Leste de Unión. para el primer ministro, para que nos acompañamos a mí y al servicio. Y en realidad nos orientamos, para que nos acompañe el primer ministro, para que nos acompañe el servicio de sanamiento, que tiene comunidad de Siria, el territorio de Tómagos, la OSTED y la área de Siria rural, la área de Póstoma, vemos el lío, el foco para un ensayo, para mejorar el sistema de fornecimiento, sobre la percepción que, de hecho, el cliente de Siria rural. Primero, no, 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 para continuar al servicio de operadoras y mañar, el sistema en la Obstraza. Tenemos un esfuerzo, pero necesitamos al efecto, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.